Bienvenidos amigos y amigas a Vendoganga.com, el programa que le trae a usted las mejores ofertas del mercado automotriz de Costa Rica. Hoy estamos en Bellinza Seminuevos, Lomas de Allarco, con grandes ofertas para ustedes y todas las marcas en las cuales usted confía. Recuerde que estamos todos los lunes a las 7 de la noche y los martes a las 11 de la mañana por la señal de Expertivi Canal 33. A continuación, las mejores ofertas de Vendoganga. Hola amigos, nos encontramos nuevamente acá en Bellinza Motors para presentarles las ofertas de la semana. Recuerde, nos encontramos ubicados de Bomba La Galera, 500 metros al este, carretera hacia Cartago. Dentro de las ofertas de la semana, les estoy presentando este Lancer 2009 GLX para 11.700 dólares. Dirección hidráulica, aire acondicionado, vidrios eléctricos. Recuerden que les ofrecemos excelentes planes de financiamiento. Venga, visítenos, acá los esperamos. Acá le presentamos a un Suzuki Jimi, producto 100% japonés. Este vehículo viene con motor 1.300 centímetros cúbicos, 4x4 manual. Es realmente económico. Lo usan la mayoría de los estudiantes, personas para ruteo, cualquier tipo de persona que necesita trabajar el día entero en un vehículo. Este es su vehículo, 4x4 para montañas. El vehículo viene para 4 personas, tiene dirección hidráulica. Puede llegar a Bellinza a un precio módico de 12.500 dólares inscrito. Aquí lo ayudamos con su carro y le recibimos el suyo. Otra de nuestras ofertas de la semana, este Volkswagen Jetta Clásico 2012. Este vehículo cuenta con aire acondicionado, dirección hidráulica, aros de lujo. Este vehículo que está para 18.000 dólares, año 2012, cuenta con motor 1.600, aros de lujo. Recuerde, venga a Bellinza, le ofrecemos gran variedad de vehículos. Los esperamos. Mi nombre es Manuel Blanco, estamos en Bellinza, mi celular es 8921-0946. Tenemos los mejores precios del mercado. Este producto es el mejor del mercado, es una nativa gasolina 2010, motor 3000 V6. Es uno de los carros más fuertes del país, viene 4x4 automático, tiene apenas 100.000 kilómetros. Este producto viene con un chasis completo, dirección hidráulica, frenos ABS. Venga a Bellinza y le ofrecemos los mejores precios y los mejores productos del mercado. Le recibimos su carro. Continuamos acá en Bellinza, Lomas de Allarco. Tenemos este Toyota Corolla 2008 a partir de 14.500 dólares. Aros de lujo, vidrios, espejos eléctricos, aire acondicionado, cierre central, motor 1.600. En Bellinza Seminuevos le ofrecemos bajas primas, cómodas cuotas y diferentes opciones de financiamiento. Venga, llámenos, 88451253. En Bellinza tenemos vehículos para sus diferentes necesidades. Por ejemplo, este L200 año 2013 para 32.000 dólares. Common Rail turbodiesel automático, dirección hidráulica, 4x4, viene con aros de lujo. Recuerde, mi nombre es Gabriela Sánchez, mi teléfono es 8795-2291. Estamos para servirle. Este producto es el ZAP. El ZAP es distribuido por Mitsubishi, tecnología Mitsubishi japonesa hecho en China. Este vehículo en específico es automático y tiene motor 1.800. También lo tenemos en versión manual con motor 2.000. Ellos vienen con frenos ABS, dirección hidráulica, asientos de cuero, totalmente eléctrico. Es muy perseguido en el mercado por la calidad porque sigue la línea del Junior. Los precios comienzan desde 2013 en 13.000 dólares y llegan hasta 17.000 dólares. Venga, venza a conocer el ZAP y aquí lo ayudaremos. Dentro de la gran variedad de vehículos que les ofrecemos, les ofrezco esta Montero Wagon Mitsubishi año 2008 para 27.500 dólares, Common Rail turbodiesel, dirección hidráulica, aire acondicionado climatizado, 4x4, automática, asientos de cuero para 7 pasajeros, aros de lujo. Esto es solo una muestra de los vehículos que le ofrecemos. Si busca algo en especial, no duden en llamarme. Mi nombre es Gabriela Sánchez, mi teléfono 8795-2291. Los espero. Acá una vez más estamos en el lote de usados. Tenemos de todo tipo de vehículos, sedanes y 4x4. Este es un Lancer 4x2, motor 1.600, 2.700, tiene 148.000 kilómetros. Se vende por un precio de 11.000 dólares inscrito. Mitsubishi Lancer es una tecnología avanzada, tiene frenos ABS, dirección hidráulica, todo el paquete eléctrico completo. Este carro es de los mejores del país. Para este vehículo usted puede encontrar todo tipo de repuestos en el país con respaldo Mitsubishi. Anda buscando su camión para el trabajo. Venga, Beince Semi Nuevo se lo da. Mitsubishi Canter, Toyota Dina, JMC, varias tonelajes, excelentes financiamientos, facilidad de pago. En Beince Semi Nuevo le ofrecemos variedad en camiones, en cajón, adrales, batea. Venga, Beince Semi Nuevo, acá le asesoramos. Mi nombre es Adriana González, mi teléfono es el 8845-1253. Le esperamos. Buenas amigos de Vendogangas. En este momento nos encontramos en Corea Autos de Costa Rica. Estamos ubicados en San Sebastián, 400 metros este de la iglesia católica. Nuestro número telefónico es el 22270568. Y hoy venimos a presentar los Hyundai Gets modelo 2002. Tenemos en diferentes variedades de colores. Sus características son videos eléctricos, dirección hidráulica, aire acondicionado, espejos eléctricos, vienen manuales. Una de las características a tomar en cuenta es que es motor 1300, un carro sumamente económico. Estos vehículos cuentan con un precio especial de introducción. Y aparte de eso, contamos con diferentes métodos de financiamiento. Ven y elija el suyo. O escoja entre los más de 300 vehículos que tenemos a su disposición. Además de eso, Corea Autos cuenta con taller personalizado para nuestros clientes. Usted. Hola amigos, mi nombre es Luis Diego Carmona, representante de ventas de Corea Autos de Costa Rica. Vengo a ofrecerles una gran oportunidad. Es el AdSense modelo 2000, el cual con una prima de 595 mil colones, usted se lo puede llevar para su casa y aprovechar esta gran oportunidad. Tiene aire acondicionado, vidrios eléctricos, cierre central, dirección hidráulica. Aparte de eso, una gran gama de colores para todos los gustos. Amigo, venga y visítenos. Aproveche esta gran promoción con tan solo 595 mil colones de prima. Usted puede salir manejando su auto el mismo día. Y además, estamos ubicados de la iglesia de San Sebastián, 300 metros al este, contigo a la circunvalación. Hola amigo transportista. ¿Tiene que hacer su cambio de unidad? Ya en Corea Autos puedes encontrar esas hermosas Grace modelo 99 hasta la 2003. Tres, vidrios eléctricos, dirección hidráulica, doble aire acondicionado, 15 pasajeros, cobertores de cuero, canasta, escalera, aros de lujo, halógenos. Y como sabemos que tienen que cambiar de unidad, aparte de esta toda hermosa mercadería que encontramos a su disposición, ya Corea Autos se prepara y viene un pedido especial para ustedes. Recuerde que toda esta mercadería es para inscribir y aparte de eso cuenta con la experiencia y el respaldo de Corea Autos, una agencia de más de 12 años de experiencia. Ven y visítenos. Hola muy buenas amigos, les saludamos desde Autos Olas en San Pablo de Heredia. Les recordamos nuestra dirección, 100 metros al sur del más por menos en San Pablo de Heredia. A continuación les invito para que aprovechen las ofertas de esta semana. Ya llegaron las ofertas de Autos Olas en San Domingo de Heredia. Este Hyundai Accent 2001 para inscribir tiene motor 1500, aire acondicionado, dirección hidráulica, vidrios eléctricos y manual. Le ofrecemos modelos del 99 al 2003. ¿Qué esperas? Chevrolet Spark 2001, super, super económico. Motor 800cc, full, full extras, variedad de modelos. You're watching Vendoganga.com on Expert TV's Channel 33. Hyundai Grand Starex 2008, manual, tapicería en cuero, full, full, 12 pasajeros para inscribir. You're watching Vendoganga.com. Suzuki SX4 2009, versión Sport, manual, full, full extras, motor 2000, Aros 17 para inscribir. Looking for clean quality, pre-owned vehicles in Arabia, look no further, Auto Zolas is your answer. Vámonos de paseo en este Hyundai Starex 2001, turbodiesel, intercooler, 12 pasajeros, manual, full, full extras para inscribir. Save, 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 I can't save you money. Economía en este Toyota Yaris 2007, automático, aire acondicionado, dirección hidráulica, vidrio eléctrico, cierre central, motor 1500, BBTI. Y está para inscribir. En pantallas, Nissan Tida 2008, full, full extras, automático, motor 1800. Y está para inscribir. Llame ya. Somos Autos Olas. Recuerde que aquí recibimos y financiamos. San Pablo Heredia, 100 metros al sur del más por menos. Autos Olas, llámenos. Somos Importador Directo, una empresa con más de 10 años de experiencia en la importación de vehículos de Estados Unidos hacia Costa Rica y toda Centroamérica. Contamos con un amplio inventario permanente en almacenes fiscales. Visítenos de la Rotonda del Parque La Paz, 800 metros, carretera Desamparados, frente a la Bomba Global. Admiren nuestro stock. Y si no tenemos el vehículo que busca, encargue su auto, sepárenlo y se lo traemos al mejor precio. ¡Garantizado! Mitsubishi Montero Sport 2000 con chasis, automática, gasolina, full, full extras. Solamente $4,990,000. Solamente $4,990,000. ¿Dónde lo vieron? Importador Directo USA.com Suzuki Sidekick 9.8, versión Sport, automática, full, full extras, 4x4, para inscribir, $3,5,000,000. Llévesela con tres veces de garantía. Save, save, save. I can save you money. Toyota Yaris 2007, versión americana, full, full extras. ¡Qué impecable! Le ofrecimos manual o automática. Solamente $6,990,000. ¡$6,990,000! Looking for clean quality, pre-owned vehicles in the Samparados. Look no further. Importador Directo USA.com is your answer. Mitsubishi Montero Limited, full, full cuero. 4x4, sunroof panorámico, kit cromado, 7 pasajeros, $6,8,000,000. You're watching Venuganga.com. Sigue la ganga sin las ofertas acá como esté. Suzuki Vitara 4x2, automática, full, full, para inscribir. Tan solo $4,5,000,000. $4,5,000,000. Se recibe, se financia, se hace cualquier negocio. Preciosa Montero Sport 2000, automática, 4x2, para inscribir en perfecto estado. $5,5,000,000. $5,000,000,000. You're watching Venuganga.com. Accent 2003, automática, versión americana, full, full extras. Tres meses de garantía. Precio, $3,5,000,000. $3,5,000,000. ¿Dónde lo vieron? Importador Directo USA.com. Venga y visítenos. Somos Importador Directo USA de la Rotonda del Parque de La Paz. 800 metros, carretera de San Parados. Frente a la Bomba Global. Venuganga.com. Hola amigos, les saluda Octo Sobando. Es un gusto saludarle. Bienvenidos con las grandes ofertas de la semana. Venga aquí a San Joaquín de Flores de Heredia, 75 metros oeste de Megasúper. Y las ofertas de la semana. Aproveche las grandes ofertas. Solamente un 2%. El mejor financiamiento del mercado. Y a continuación, las ofertas de esta semana. Hay gran variedad de Hyundai Accent modelos 2001 al 2002. Son full, full extras. Nuestros vehículos están completamente revisados. Con garantía de motor y caja. Compren su Hyundai Accent en Auto Sobando. Hoy sí llegaron las verdaderos ofertas de Auto Sobando. Este Toyota Yaris es modelo 2007 y tenemos 2008. Están impecables. Le ofrecemos versión manual y automática. Con garantía de motor y caja. Excelentes planes de financiamiento. Tan solo el 2%. Hyundai Startex. Modelos 2005. Turbo Diesel Intercooler. 12 pasajeros impecables. Full, full extras. Estamos en San Joaquín de Flores de Heredia. 75 metros oeste del Megasúper. Safe, safe, safe. Aquí en City Money. Anda buscando. Chevrolet Spark. No busque más. Modelos 2008. Línea nueva. Full, full extras. Versión Lite. Caja automática con Overdrive. Precio de oferta 4 millones 975. ¿Oyeron correcto? 4 millones 975. Y tenemos grandes planes de financiamiento. Un interés más bajo en el mercado del 2%. Se recibe, se financia, si es en cualquier negocio. Microbuses. Kia, Kombi. Modelos 2001 al 2002. Para 25 pasajeros. Full aire acondicionado. Perfecto estado. Financiamiento al 2%. Estamos ubicados en San Joaquín de Flores de Heredia. 75 metros oeste del Megasúper. ¡Yame ya! Estamos de aniversario, amigo. Estamos cumpliendo años. Y le invitamos a celebrarlo con nosotros. Con grandes ofertas, descuentos. Véngase ya para partes mundiales. División de repuestos de autos o bando. Contamos con el repuesto para su Hyundai Grace. Galloper, Star, Exporter, Terracan. Aquí lo tenemos, amigo. No busque más. Le ofrecemos calidad, servicio, garantía. Turbos, alternadores, arrancadores. Recuerden nuestra página web. www.partesmundiales.com Le esperamos 50 metros oeste del Megasúper San Joaquín de Heredia. Con las mejores ofertas, mejor servicio y garantía. Llegó, llegó, amigo. Ya nos llegó. Nuevo embarque de repuestos para su Chevrolet de Spark. Solo aquí en Partes Mundiales. Venga y visítenos con repuestos tales como conjunto de clutch, cable de clutch, oporte de motor, candelas, cable de clutch. Tenemos todo lo que usted necesita para su vehículo. Partes mecánicas y de carrocería. Cansado de pagar altos precios por sus repuestos genuinos. Nosotros lo tenemos solo aquí en Partes Mundiales. ¿Para qué comprar, amigos, repuestos genéricos que ponen en peligro la salud de su vehículo? Comprenos repuestos genuinos para su Chevrolet de Spark. Solo aquí en Partes Mundiales. ¿Tiene usted un Chevrolet de Spark del 2006 en adelante? Acá tenemos su repuesto genuino, original. Al mejor precio del mercado. Solo aquí en Partes Mundiales. Visítenos 50 metros oeste del Megasúper. San Joaquín de Flores. O visita nuestra página web www.partesmundiales.com Gracias a toda Costa Rica por confiar una vez más en Autosobando. Donde tiene calidad, servicio y respaldo. ¡Somos Autosobando! Buenas amigos de Vendogangas. En este momento nos encontramos en Corea Autos de Costa Rica. Estamos ubicados en San Sebastián, 400 metros este de la Iglesia Católica. Nuestro número telefónico es el 2227-0568. Y hoy venimos a presentar los Hyundai Gets modelo 2002. Tenemos en diferentes variedades de colores. Sus características son vidrios eléctricos, dirección hidráulica, aire acondicionado, espejos eléctricos, vienen manuales. Una de las características a tomar en cuenta es que es motor 1300, un carro sumamente económico. Estos vehículos cuentan con un precio especial de introducción y aparte de eso, contamos con diferentes métodos de financiamiento. Ven y elija el suyo o escoja entre los más de 300 vehículos que tenemos a su disposición. Además de eso, Corea Autos cuenta con taller personalizado para nuestros clientes. Hola amigos, mi nombre es Luis Diego Carmona, representante de ventas de Corea Autos de Costa Rica. Vengo a ofrecerles una gran oportunidad. Es el Accent modelo 2000, el cual con una prima de 595 mil colones, usted se lo puede llevar para su casa y aprovechar esta gran oportunidad. Tiene aire acondicionado, vidrios eléctricos, cierre central, dirección hidráulica. Aparte de eso, una gran gama de colores para todos los gustos. Amigo, venga y visítenos. Aproveche esta gran promoción con tan solo 595 mil colones de prima. Usted puede salir manejando su auto el mismo día. Y además, estamos ubicados de la iglesia de San Sebastián, 300 metros al este, contigo a la circunvalación. Hola amigo transportista, ¿tiene que hacer su cambio de unidad? Ya en Corea Autos puedes encontrar esas hermosas Grace modelo 99 hasta la 2003. Vidrios eléctricos, dirección hidráulica, doble aire acondicionado, 15 pasajeros, cobertores de cuero, canasta, escalera, aros de lujo, halógenos. Y como sabemos que tienen que cambiar de unidad, aparte de esta toda hermosa mercadería que encontramos a su disposición, ya Corea Autos se prepara y viene un pedido especial para ustedes. Recuerde que toda esta mercadería es para inscribir y aparte de eso cuenta con la experiencia y el respaldo de Corea Autos, una agencia de más de 12 años de experiencia. Ven y visítenos. Hola muy buenas amigos, les saludamos desde Autos Olas en San Pablo de Heredia. Les recordamos nuestra dirección, 100 metros al sur del más por menos en San Pablo de Heredia. A continuación les invito para que aprovechen las ofertas de esta semana. Ya llegaron las ofertas de Autos Olas en San Domingo de Heredia. Este Hyundai Accent 2001 para inscribir tiene motor 1500, aire acondicionado, dirección hidráulica, vidrios eléctricos y manual. Le ofrecemos modelos del 99 al 2003. ¿Qué esperas? Chevrolet Spark 2001, súper, súper económico. Motor 800cc, full, full extras, variedad de modelos. You're watching Vendoganga.com on Expert TV's Channel 33. Hyundai Grand Starex 2008, manual, tapicería en cuero, full, full, 12 pasajeros para inscribir. You're watching Vendoganga.com. Suzuki SX4 2009, versión Sport, manual, full, full extras, motor 2000, Aros 17 para inscribir. Looking for clean quality, pre-owned vehicles, in a radio, look no further, Autos Olas is your answer. Vámonos de paseo en este Hyundai Starex 2001, turbodiesel, intercooler, 12 pasajeros, manual, full, full extras para inscribir. Save, 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 I can save you money. Economía en este Toyota Yaris 2007, automático, aire acondicionado, dirección hidráulica, vidrios eléctricos, cierre central, motor 1500, BBTI. Y está para inscribir. En pantallas, Nissan Tida, 2008, full, full extras, automático, motor 1800 y está para inscribir. Llame ya. Somos Autos Olas, recuerde que aquí recibimos y financiamos. San Pablo Heredia, 100 metros al sur del más por menos. Autos Olas, llámenos. Somos Importador Directo, una empresa con más de 10 años de experiencia en la importación de vehículos de Estados Unidos hacia Costa Rica y toda Centroamérica. Contamos con un amplio inventario permanente en almacenes fiscales. Visítenos de la Rotonda del Parque La Paz, 800 metros, carretera de San Parados, frente a la Bomba Global. Admiren nuestro stock. Y si no tenemos el vehículo que busca, encargue su auto, sepárenlo y se lo traemos al mejor precio garantizado. Mitsubishi Montero Sport 2000 con chasis, automática, gasolina, full, full extras. Solamente 4 millones 990, solamente 4 millones 990. ¿Dónde lo vieron? Importador Directo USA.com Suzuki Sidekick 9.8, versión Sport, automática, full, full extras, 4x4, para inscribir, 3 millones y medio. Llévesela con 3 meses de garantía. Save, save, save. I can save you money. Toyota Yaris 2007, versión americana, full, full extras. ¡Qué impecable! Le ofrecíamos manual o automática. Solamente 6 millones 990. 6 millones 990. ¿Dónde para clean quality, pre-owned vehículos en los San Parados? No ve más. Importador Directo USA.com es tu respuesta. Mitsubishi Montero Limited, full, full cuero, 4x4, sunroof panorámico, kit cromado, 7 pasajeros, 6 millones 800. You're watching Benuganga.com Sigue la ganga sin las ofertas, saca como este Suzuki Vitara 4x2, automática, full, full, para inscribir. Tan solo 4 millones y medio. 4 millones y medio. Se recibe, se financia, se hace cualquier negocio. ¡Preciosa! Montero Sport 2000, automática, 4x2, para inscribir en perfecto estado. 5 millones y medio. 5 millones y medio. You're watching Benuganga.com Accident 2003, automática, versión americana. Full, full extras, 3 meses de garantía. Precio, 3 millones y medio. 3 millones y medio. ¿Dónde lo vieron? ImportadorDirecto USA.com Venga y visítenos. Somos Importador Directo USA, de la Rotonda del Parque de La Paz, 800 metros, carretera de San Parados, frente a la Bomba Global. Benuganga.com Hola amigos, nos encontramos nuevamente acá, en Beinsa Motors, para presentarles las ofertas de la semana. Recuerde, nos encontramos ubicados de Bomba La Galera, 500 metros al este, carretera hacia Cartago. Dentro de las ofertas de la semana, les estoy presentando este Lancer 2009 GLX, para 11.700 dólares. Dirección hidráulica, aire acondicionado, vidrios eléctricos. Recuerden que les ofrecemos excelentes planes de financiamiento. Venga, visítenos, acá los esperamos. Acá le presentamos a un Suzuki Jimmy, producto 100% japonés. Este vehículo viene con motor 1,300 centímetros cúbicos, 4x4 manual. Es realmente económico. Lo usan la mayoría de los estudiantes, personas para ruteo, cualquier tipo de persona que necesita trabajar el día entero en un vehículo. Este es su vehículo, 4x4 para montañas. El vehículo viene para cuatro personas, tiene dirección hidráulica. Puede llegar a Beinsa a un precio módico de 12.500 dólares inscrito. Aquí lo ayudamos con su carro y le recibimos el suyo. Otra de nuestras ofertas de la semana, este Volkswagen Jetta Clásico 2012. Este vehículo cuenta con aire acondicionado, dirección hidráulica, aros de lujo. Este vehículo, que está para 18.000 dólares, año 2012, cuenta con motor 1,600, aros de lujo. Recuerde, venga a Beinsa, le ofrecemos gran variedad de vehículos. Los esperamos. Mi nombre es Manuel Blanco, estamos en Beinsa. Mi celular es 8921-0946. Tenemos los mejores precios del mercado. Este producto es el mejor del mercado. Es una nativa gasolina, 2010, motor 3.000 V6. Es uno de los carros más fuertes del país. Viene 4x4 automático. Tiene apenas 100.000 kilómetros. Este producto viene con un chasis completo. Dirección hidráulica, frenos ABS. Venga a Beinsa y le ofrecemos los mejores precios y los mejores productos del mercado. Le recibimos su carro. Continuamos acá en Beinsa, Lomas de Allarco. Tenemos este Toyota Corolla 2008 a partir de 14.500 dólares. Aros de lujo, vidrios, espejos eléctricos, aire acondicionado, cierre central, motor 1,600. En Beinsa Seminuevos le ofrecemos bajas primas, cómodas cuotas y diferentes opciones de financiamiento. Venga, llámenos. 8845253. En Beinsa tenemos vehículos para sus diferentes necesidades. Por ejemplo, este L200 año 2013 para 32.000 dólares. Common Rail, turbodiesel, automático, dirección hidráulica, 4x4. Viene con aros de lujo. Recuerde, mi nombre es Gabriela Sánchez. Mi teléfono es 8795-2291. Estamos para servirle. Este producto es el SAP. El SAP es distribuido por Mitsubishi, tecnología Mitsubishi japonesa hecha en China. Este vehículo en específico es automático y tiene motor 1,800. También lo tenemos en versión manual con motor 2,000. Ellos vienen con frenos ABS, dirección hidráulica, asientos de cuero, totalmente eléctrico. Es muy perseguido en el mercado por la calidad porque sigue la línea del Junior. Los precios comienzan desde 2013 en 13.000 dólares y llegan hasta 17.000 dólares. Venga a Beinsa a conocer el SAP y aquí lo ayudaremos. Dentro de la gran variedad de vehículos que les ofrecemos, les ofrezco esta Montero Wagon Mitsubishi, año 2008, para 27.500 dólares. Common Rail Turbo Diesel, dirección hidráulica, aire acondicionado climatizado, 4x4, automática, asientos de cuero para 7 pasajeros, aros de lujo. Esto es solo una muestra de los vehículos que les ofrecemos. Si busca algo en especial, no duden en llamarme. Mi nombre es Gabriela Sánchez. Mi teléfono es 8795-2291. Los espero. Acá una vez más estamos en el lote de usados. Tenemos de todo tipo de vehículos, sedanes y 4x4. Este es un Lancer 4x2, motor 1.600, 2.700, tiene 148.000 kilómetros. Se vende por un precio de 11.000 dólares inscrito. Mitsubishi Lancer es una tecnología avanzada. Tiene frenos ABS, dirección hidráulica, todo el paquete eléctrico completo. Este carro es de los mejores del país. Para este vehículo usted puede encontrar todo tipo de repuestos en el país con respaldo Mitsubishi. Anda buscando su camión para el trabajo. Venga, Beinza Semi Nuevo se lo da. Mitsubishi Canter, Toyota Dina, JMC, varias tonelajes, excelentes financiamientos, facilidad de pago. En Beinza Semi Nuevo le ofrecemos variedad en camiones, encajón, adrales, batea. Venga, Beinza Semi Nuevo, acá le asesoramos. Mi nombre es Adriana González, mi teléfono es el 8845-1253. Le esperamos. Bueno, amigos y amigas de Vendoganga.com, hemos llegado al final de este programa y me despido acá desde Lomas de Allarco, Beinza Semi Nuevo. Visítenos, Vendoganga.com y en Facebook, Vendoganga.